cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt enseñanza sobre el manejo del idioma el experto mundial en servicio al cliente douglas slip quien fue director ejecutivo de la universidad de disney en el foro mundial de servicio al cliente realizado en bogotá dijo cuando se le preguntó cómo manejar las quejas e inconformidades de los clientes si se resuelve la situación y además el administrador o dueño se muestra interesado en resolver las inquietudes en canalizar adecuadamente el reclamo y dar la importancia que merece el cliente lo más seguro es que ese cliente quedará satisfecho y regresará el cliente debe sentir que lo escuchan y que le solucionan los problemas lip lamentó que hay empresas que no están focalizadas en el cliente realmente las únicas que no tienen como centro del servicio al cliente son aquellas que son monopolio o las que se vuelven arrogantes lo cual es realmente grave en eeuu se hizo un estudio que dice que un cliente insatisfecho con un producto con un servicio le cuenta a 10 personas más acerca de la mala experiencia en colombia le cuenta a 20 y muchísimos problemas de servicio al cliente ocurren por una muy mala selección del personas por eso se dice que cuando usted esté seleccionando personal debe encontrar trabajadores que tengan una buena actitud y después les enseña el oficio porque es más fácil enseñar un oficio que enseñar a tener una buena actitud entonces es grave no hay otros estudios que dicen que puede costar hasta 20 veces más conseguir a un cliente nuevo que mantener a un cliente habitual y sin embargo hay empresarios que no capacita no capacitan hay unos que dicen pero para qué los capacita unos y después se van y ya hemos visto una frase que dice que lo peor que le puede pasar a una empresa que capacite a sus empleados y estos se vayan es que no los capacita y que se queden ahí ahora si usted los capacita usted puso el recurso pero ellos pusieron el tiempo y la voluntad y merecen ganar más claro eso es más o menos como si usted recibe a un mensajero y le paga el mínimo y ese mensajero estudia de noche y se vuelve un administrador de empresas y usted le quiere seguir pagando el mínimo aun cuando lo haya ascendido de puesto no cuando la persona más sabe pues más hay que pagarle así de sencillo y si no esa persona seguramente se irá para otro sitio oiga en una oportunidad una persona que hacía selección de personal a mí me hizo una pregunta que me pareció tan inteligente tan curiosa con un enfoque tan impresionante que la quiero compartir con ustedes yo en ese momento estaba enviando unas hojas de vida para buscar como un trabajo fijo fijo y un ingreso fijo porque todos mis ingresos son variables no mis ingresos son dos carros que alquilo que en este momento están paralizados seminarios y conferencias que están paralizados unas máquinas que lavan juegos de salas juegos de comedor tapicerías de carros que en este momento están paralizados y vamos a ver en qué momento se reactivan entonces en los últimos tiempos también he pensado en bueno sería ideal tener como un trabajo fijo un trabajo fijo y un ingreso fijo más los ingresos que a uno le aparecen luego no sobre todo para dedicarlos a viajar y a vivir bien y a vivir bien rico así es de que si en algo de lo que yo hago le puedo servir no es sino que me cuente a ver qué hacemos o yo entonces en este proceso de selección esta psicóloga me hizo una pregunta que yo después después de después me puse a analizar le dije esta es una pregunta absolutamente espectacular vean lo que me pregunto dijo bueno señor díaz cuál sería la suma mensual que usted se quisiera ganar para que después ya no estuviera buscando trabajo en otra parte le voy a repetir la pregunta porque ojo que una persona por escampar un administrador de empresa le puede decir a usted a mí páguenme un millón doscientos mil pesos cuando ese administrador debería ganarse dos o dos millones y medio de pesos si un congresista se gana treinta y cinco millones mientras un médico se gana menos de dos entonces un administrador de empresas en una empresa importante porque no se puede ganar dos tres cuatro millones de pesos entonces la persona por la pura y física necesidad puede decir mire páguenme el mínimo pero esa persona una vez que entra a esa empresa siempre estará buscando una oportunidad diferente para irse de ahí y hay unos costos altísimos en reclutar nuevas personas capacitarlas comenzar de cero perdimos el entrenamiento de la otra perdimos la experiencia la persona era buena pero se fue entonces esta pregunta me parece muy a mí me pareció muy interesante porque si yo le digo a la persona mire yo no buscaría más trabajo si usted me paga seis millones de pesos la persona dice no se los podemos pagar porque el presupuesto es de tres es decir de pura entrada se da cuenta que esa persona francamente no sirve ahí entonces la pregunta es muy interesante y uno lo coge como tan de sorpresa que contesta pues sí contestará mire yo quisiera ganarme cinco millones cuando esa empresa tiene un presupuesto de dos entonces dice no este no es en cualquier momento le dice a otra persona oiga dígame una cosa cuál es la suma de dinero que usted se quisiera ganar para no volver a buscar más trabajo es decir que usted diga con esa me siento cómodo con esa me siento satisfecho entonces la persona dice dos millones y medio y el presupuesto son dos millones trescientos la que hace la selección dice bueno quiere doscientos más nos garantiza que con esa plata va a vivir porque pues a lo mejor uno tiene familia y el otro no uno tiene hijos y el otro no uno tiene arriendo y uno paga arriendo y el otro vive en la casa de los papás entonces puede que que éste sea o que ésta sea una buena pregunta para hacer una mejor selección no yo no sé yo ahí les dejo esa inquietud a mí me decía en una oportunidad la dueña de una emisora me decía germán dígame cuál es la suma que usted se quiere ganar para que se sienta cómodo entonces yo le dije yo quiero esta entonces me dijo porque para que usted se sienta cómodo y la empresa se sienta cómoda eso más o menos como como un futbolista que dice yo me sentiría cómodo ganándome doscientos millones de pesos mensuales y la empresa o el club le dice yo me sentiría cómodo pagándole sesenta entonces es bueno que usted se sienta cómodo pero que la empresa también se sienta cómoda definitivamente los únicos negocios y las únicas relaciones que funcionan son esas relaciones donde usted gana y yo también porque una relación comercial donde usted gana y el otro pierde no dura una relación comercial donde el otro gana y usted pierde tampoco dura las únicas relaciones comerciales que sirven son donde usted gana y el otro también usted ya conoce parte de mi historia en que le puedo servir con muchísimo gusto bueno ahí seguimos haciendo cosas de momento aquí estudiando todos los días y esperando a que pase este tema del coronavirus y seguir trabajando porque pues no hay nada más no hay otra opción óigame me encontré tiene un artículo que quiero compartir con los oyentes de una voz en el camino que dice formas naturales de luchar contra el estrés laboral a propósito del estrés y a propósito de lo laboral el estrés laboral está considerada una auténtica pandemia una enfermedad que afecta negativamente a cientos de miles de personas de todos los países del mundo no lo decimos nosotros sino la organización mundial de la salud afortunadamente el estrés laboral se puede combatir y prevenir utilizando diversas técnicas a veces tan sencillas como las que les contamos en el artículo de hoy empezamos nuestra lista de formas naturales para combatir el estrés laboral con un término relativamente nuevo que quizá todavía no le suene demasiado el life reset life reset es un concepto que busca resetear la mente así como se resetean los computadores y el cuerpo utilizando varias técnicas y ejercicios de relajación y meditación en la naturaleza complementadas con actividades físicas que nos ayuden a volver a conectar con el bosque la tierra y el agua vea que cuando yo le hago aseo a mi casa pues yo tomo esto como una forma de hacer ejercicio yo vivo solo en una casa de tres pisos claro que no es muy grande tiene como 80 metros entonces yo subo y bajo escaleras entonces subo y bajo escaleras y subo rápido y bajo rápido y eso es una forma de hacer ejercicio y mientras tanto estoy haciendo el aseo bueno a veces también viene una señora que me ayuda y obviamente el aseo a ella le queda muchísimo mejor porque ella es una profesional en el tema de hacer aseo y algo que hago todos los santos días yo voy a lavar mi losa soy una persona juiciosa además estoy buscando novia envíeme una hoja de vida con foto reciente ¿oyó? lavo la losa hasta dos veces al día y sabe que uno se acostumbra a todo yo antes no la lavaba pero ahora la lavo y uno se acostumbra a todo continúa la información hay que pensar y trabajar sobre la importancia de adquirir hábitos saludables de consumir alimentos ecológicos productos kilómetros cero ecológicos y de proximidad es bueno ese producto que va de la tierra a la olla distintos esos productos empaquetados esos productos enlatados eso puede ser un verdadero veneno ¿yo? es mejor coma fruta coma verdura coma papita coma carne bueno en caso de que usted no sea vegetariano carne de cerdo carne de res hígado todo eso que es tan rico para los que no somos vegetarianos pero respetamos al que es vegetariano al que es vegetariano lo mismo eso es de de la tierra a la olla comida verdadera en definitiva Life Fresh Set nos ayuda a poner nuestro contador vital en cero y se ha convertido en una de las alternativas naturales para combatir con éxito esa pandemia llamada estrés laboral aire libre contra el estrés laboral salga al aire libre camine por los parques por los prados por los bosques hay una cosa que yo hago no debería contarla pero a veces me abrazo a los árboles sobre todo hay un árbol que lo veo y me dan ganas de ponerme a llorar que es el sauce llorón oiga a mí el árbol más divino y toda la vida he pensado lo mismo es un árbol que se llama el sauce llorón que hermosura un día si me logro hacer a un pedacito de tierra en el campo sembraré mi sauce llorón para abrazarlo todos los días y consentirlo mucho mientras tengo a alguien más a quien abrazar salir a tomar el aire siempre ha sido un gran consejo para combatir el agobio la tristeza el agotamiento mental no es una noticia de última hora sino un sabio consejo popular que nos recuerda que los seres humanos somos una especie creada en la naturaleza unos animales inteligentes que necesitan el contacto de la tierra los árboles el mar el lago el bosque así nuestra segunda forma natural para combatir el temido estrés laboral es de lo más sencilla posible póngase una ropa cómoda unas buenas botas una botella de agua y salga a disfrutar de un paseo guiado por el bosque una excursión para conocer los pueblos con encanto de su provincia un safari fotográfico una ruta en bicicleta en la montaña y hay una cosa que hace mucha gente y es afiebrada por eso y me parece muy bonito es salir a mirar los pájaros hay especialistas en eso hay clubes de observadores de pájaros y en Colombia con tanto pájaro que hay salga al aire libre respire y cáncese recuerde que la naturaleza es el mejor medicamento para combatir los efectos negativos físicos y mentales del estrés natural y laboral agua termal contra el estrés laboral una herramienta importante que tenemos a nuestro alcance para prevenir y tratar el estrés laboral es una vieja conocida de todos nosotros el agua termal de los spa y los balnearios en Colombia hay sitios que deben estar cercanos a usted donde hay aguas termales creo que todos conocemos los múltiples beneficios del agua para la salud física y mental de hombres mujeres y también niños vamos a recordar algunos de los beneficios del agua termal relaja la musculatura reduciendo la inflamación reduciendo la inflamación y el dolor de espalda brazos cuellos y hombros mejora nuestro sistema digestivo y circulatorio limpia e hidrata a profundidad nuestra piel eliminando las impurezas el exceso de grasa etcétera algunos beneficios psicológicos del agua termal ayuda a relajar la mente y a mirar desde otra perspectiva nuestros problemas y conflictos personales y profesionales mejora nuestras relaciones sexuales y de pareja nos ayuda a recuperar el ciclo normal del sueño como ve los beneficios de acudir a un balneario o un spa o a las aguas termales no son solo físicos sino también psicológicos y emocionales una combinación perfecta que nos ayuda a tratar el agotamiento físico y mental que produce esa enfermedad del siglo XXI llamada estrés laboral la naturaleza actividades físicas al aire libre y agua termal para beneficio del cuerpo y la mente son formas naturales que tiene uno al alcance para prevenir y tratar los efectos negativos del estrés laboral el solo hecho de que usted vaya a un bosque el solo hecho de que camine por los prados de que mire un lago todo eso hay que hacerlo hay que dejar el sedentarismo hay que comer mucha fruta mucha verdura hay que alimentarse bien y hay que tratar de descansar bien y pensar lo más positivo que pueda bueno a quien desee este artículo se lo regalo me escribe conferencista germandias arroba hotmail.com mi whatsapp 322 218 7567 un gran abrazo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa un gran abrazo ¡Gracias!